Para esta quincena de enero de 2022, los asalariados podrían verse beneficiados con un extra que puede llegar en el pago de nómina, lo anterior como efecto de la inflación que durante la mayor parte del año pasado se mantuvo en niveles elevados. Esto se reflejará con un saldo a favor del impuesto sobre la renta como resultado de la actualización de las tarifas para calcular el gravamen que las empresas les retienen a sus empleados. Para proteger de la inflación a los trabajadores, hay una disposición en la ley del ISR que establece que cuando la inflación rebase el 10% de forma acumulada desde la última revisión de las tablas que sirven para calcular el impuesto retenido, se deben actualizar las tarifas. Dicho beneficio surgió con la reforma fiscal del 2014, pero se aplicó por primera vez en 2017, cuando la inflación general anual aumentó 6.77% y se vio materializado en los recibos de nómina de la primera quincena de enero del 2018. Para el 2021, se espera que la inflación cierre en 7.1%, el nivel más alto en los últimos 20 años. Sin embargo, no todos los trabajadores asalariados podrán ver este beneficio en sus recibos de nómina. Los de menores ingresos serán los más favorecidos, ya que son los más afectados por el incremento de los precios al consumidor. El beneficio se otorga dependiendo del nivel de la tasa o tarifa del ISR, que les retiene el patrón para pagarlo al servicio de administración tributaria. Hay que recordar que la tasa marginal del ISR va desde el 1.9% a una máxima del 35%. Es progresiva con diferentes escalones que son los que se actualizan para reconocer el impacto de la inflación.